Venía filmando Vení Tenéme en el teléfono que quiero mostrarles Estas son las barbecues No está filmando, sí Estas son las barbecues eléctricas Que son gratis Un botón ahí Y esto se calienta con electricidad Y es como una tradición en Australia Que la gente se cocina aquí Sus salchichas, todas sus cosas Sus huevos, sus cocinos, todo Y pueden cenar en este parque O almorzar Pero este tipo de barbecues está distribuido Prácticamente por toda Australia No es exclusivo de este parque Es algo muy normal aquí Ves, se prende acá No, perdón Acá Ves, prendió La luz roja No, pero no la prendo Sí, se apaga sola Bueno Se supone que la deben dejar limpia Pero Algún latino la dejó sucia Algún latino la dejó sucia Mira, escribieron burro azul acá Burro azul La mejor señal de que he visto Sí, porque hay un colegio aquí cerca del Shafton Y hay muchos chicos latinos que estudian ahí Y bueno, yo estoy transpirado porque Hace calor Hace calor Mirá, pero está lleno Vamos a ver Algo Su Me O Adel Nút Re Gracias por ver el video.